Vamos por acá con otro tema que de seguro le interesa porque llegó el espacio para los pequeños de la casa. Vamos a conversar con María Elisa Villalas sobre la seguridad en los niños, la segunda parte. Primeros pasos, buenos días. Bienvenida a la cocina de ají. Este tema empezó porque alguna vez te pregunté que cómo hacíamos con los niños, ya que les metemos muchas ideas positivas en la cabeza, le hablamos a los niños mucho de la tolerancia, pero cuando le enseñamos al niño esto que dice la Biblia, de que si te pegan una mejilla tú pones la otra y sobre el perdón, ¿cómo hacen nuestros hijos al momento de tener que defenderse en una situación? Pusimos mucho el ejemplo de niños que pues a veces son niños que hacen bullying, que molestan a nuestros hijos, pero como nuestros hijos saben tanto de cosas positivas. De 6 a 16. ¿Papá? ¿Cómo se dice? Lo que estábamos señalando es que es muy importante enseñar a los niños a manejar los conflictos sin violencia, y que el hecho de que haya violencia física en un momento dado sea la última, última opción, o sea, que no sea una opción ni siquiera, pero que nosotros tenemos que enseñar a esos niños a que se puedan defender y que puedan hacer algo al respecto, porque si no pueden salir lastimados igualmente. Por ejemplo, cuando uno está con un niño que es abusado sexualmente o es molestado sexualmente, y un adulto, por ejemplo, se acerca y le pide al niño que se quite la ropa o que permita tocarlo, ese niño tiene que poder gritar no, salir corriendo, acercarse a otro adulto, pedir ayuda, o tener la confianza de contarlo a mamá y papá, ¿no? Y alejarse de la persona que lo está agrediendo, de alejarse del agresor. Entonces, si uno está en una dinámica de entrenamiento con ese niño, donde todo lo que le dices es que si te hacen algo tienes que devolver, o sea, si te pegan, pega, si te quitan, quita. Entonces, cuando ese niño está en una situación de este tipo, como la que estoy mencionando, entonces no tiene alternativas para poder defenderse. Por eso es que es muy importante que puedas practicar con los niños en la casa haciendo juegos de roles. Es decir, vamos a imaginarnos que yo soy un maestro que estoy en la escuela y que entonces te estoy llamando la atención y te voy a pegar, por ejemplo. Y entonces, ¿ese niño qué hace? Si esa es la autoridad y ese es el adulto y esa es la persona que lo está cuidando todo el día en el salón de clases, ¿cómo tiene que reaccionar ese niño? Entonces, juegas a que el niño practique cómo se reacciona, ¿sí? Y a quién le tiene que decir qué cosas. Porque con los niños uno puede estar hablando de muchos temas, pero una cosa es estar hablando de algo y otra cosa es ponerlo en práctica. Y los niños necesitan practicarlo como en vivo para entonces poder usarlo en el momento en que lo necesiten. ¿Cómo podríamos ayudarlos? Porque a lo mejor cuando estás muy pequeñito, tú piensas que tienes que respetar la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo? Sí, tienes que respetar la autoridad, pero no tienes que permitir que la autoridad se extralimite contigo. Porque, digo, como adultos lo entendemos fácilmente, pero un niño dirá, pero si es la autoridad y mi mamá me dice que le haga caso, luego me está diciendo que no se extralimite, ¿cómo hago para crear ese balance y que él me comprenda? Por eso es que los padres o los adultos que cuidan a ese niño en casa tienen que ser modelos de comportamiento. Si tú estás irrespetando al niño con las cosas que le gritas, la forma en que le llamas la atención, si le pegas, si lo aruñas, si lo jalas, entonces ese niño sale a la calle, se encuentra con otros adultos, le hacen lo mismo y el niño no sabe que eso es algo que uno no le debe permitir a nadie. Por eso es que es tan importante que esos padres sean fuertes internamente para poder autocontrolarse y no reventar encima de los niños o contra los niños. Lo otro que es importante es que le puedas decir al niño, esto solamente lo puedes hacer con mamá o con tu nana o la papá que, por ejemplo, estamos en la casa y te vamos al baño a limpiar, por ejemplo, o que te ayudamos a bañarte. Pero si fueran otros adultos, tendrías que decirles que no y avisarnos que te están pidiendo hacer esto para que el niño pueda saber que con las personas de tu familia o las personas que te cuidan, con esas personas puedes mantener ciertos comportamientos, pero que si son otros adultos, entonces no. Incluso yo puedo compartir que con los años y con la práctica, a mí misma me ha pasado, que en algún momento veía que mi papá reaccionaba ante ciertas actitudes de la gente en la calle o ante ciertas situaciones con carácter. Y como niño, tú te apenas y dices, pero ¿está bien o está mal hacerlo? Luego, cuando te toca a ti reaccionar ante ya sea una mala atención, un mal servicio al cliente, ante algo que te esté sucediendo, a ti te va costando con los años crear ese carácter y decir, no, es que yo ante esto tengo que reaccionar así, tengo que hacerlo y a cierta edad es que tú lo haces. Tengo que defenderme. ¿Cómo le pides tú a un niño de un día para otro, si a ti de adulto te cuesta, que reaccione ante ciertas situaciones para que él encuentre una solución? Por esto es que es muy importante, y tú lo has mencionado, que el niño sienta, y esto me ha encantado, lo dijiste en la entrevista anterior, que el niño sepa que puede contar contigo, que el niño sepa que estás detrás de él y que el niño sepa que todo tiene que comunicarlo, porque a veces cerramos esa puerta y ahí es en donde el niño se bloquea. Exactamente, y fíjate que hace un momento lo dijiste, es un proceso de entrenamiento, es un proceso educativo, entonces si tú estás con ese niño y tú te estás enterando de lo que pasa en la vida de ese niño día con día, entonces tú puedes intervenir en el momento y mostrarle cómo se hace, lo que dices de tu papá, tú veías cómo tu papá lo hacía, ahora cuando tú lo tienes que hacer, tienes un modelo de donde copiaste ese comportamiento, es lo mismo que pasa con un niño chiquito y con un niño de cualquier edad o un adolescente, pero fíjense que por ejemplo hay ciertos modelos o ciertas intervenciones que uno puede hacer que las haces con una buena intención pero al final generan otro problema, por ejemplo, eso que mencionaba hace un momento de que si te pegan, pega, como si esa fuera la única solución y no puedes conversar, no puedes nada, no hay otra opción en la vida. Entonces nosotros por ejemplo hemos conocido niños que han estado en esa situación, han pegado de regreso y resulta ser que el otro niño del conflicto es un niño mucho más grande y los han golpeado muchísimo, que hasta han tenido que quedar en el hospital. Y es un trauma. Entonces, claro que sí, entonces no puedes decir cosas que pongan en riesgo la vida de tu niño porque los niños tienen dificultades para poder realmente decir o comunicar los detalles de que si el otro niño es más grande, es más alto, es más pesado, o sea, realmente uno tiene que tener mucho, mucho cuidado en las cosas que uno le está diciendo. Por supuesto. Y si por ejemplo estamos en una situación donde el niño ve un video o ve un objeto o ve algo que no es adecuado, ese niño puede empezar a copiar ese comportamiento simplemente porque no sabe qué otra cosa hacer. Todo lo que los niños ven en YouTube, a veces no les prestamos mucha atención al tema de YouTube y demás porque lo tengo en YouTube Kids, pero me he dado cuenta de que a veces hay muchos videos de ciertos juegos, hasta inclusive de Pepa, que ustedes me dirán, no, no puede ser, que tienen ciertos modelos, ciertas conductas que te quedas como que, ¿en serio Pepa le contestó eso a la mamá? Entonces, lo que los niños ven, ¿tú crees que debemos explicarlo? O sea, debemos estar tan pendientes para explicarles lo que están viendo y por qué se está dando. Sí, y además cuando estás viendo algo con ellos, hacerle preguntas. Puedes poner pausa y preguntarles, ¿y qué tú piensas de eso que estás viendo en este momento? ¿Qué te pareció lo que hizo Pepa? ¿Y qué hubieras podido contestar tú? ¿Cómo lo hubieras podido hacer diferente? Y si al niño no se le ocurre nada, entonces tú le dices, yo lo que hubiera hecho es tal y tal cosa. ¿Tú qué crees que hubieras podido hacer en esa situación? O le puedes preguntar, ¿te ha pasado algo parecido con alguna persona? Y de esa manera, esos canales de comunicación, entonces los vas abriendo porque estás hablándole desde su lenguaje, que en este ejemplo sería el de Pepa. Claro, sí. Que es el lenguaje de las cómicas que están mirando. Y entonces te introduces en su mundo, pero aprovechas estar dentro de ese mundo para poder enseñarle las cosas que tú necesitas que aprendas para vivir en la vida de sociedad, en la vida diaria, ¿no? Claro. Entonces, esas oportunidades no debemos desaprovecharlas. Un niño aprende mucho más rápido de esa forma a estar escuchando sermones o que le repitas unas historias varias veces. Mira, algo que me parece muy interesante que me ha enseñado mi mamá a mis 29, casi 30, es que mi mamá siempre me dice, yo respeto tus decisiones, respeto tus reacciones, yo estoy aquí para acompañarte en tus procesos. Cuando usted se estrelle, cuando a usted le pase lo que le tenga que pasar en base a sus propias decisiones, a sus propias reacciones, mamá estará aquí, usted tiene que aprender. Claro. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos pequeños. Tú les vas a enseñar, tú vas a sembrar, tú les vas a dar el buen consejo, pero al final recuerda que sí, él es tu mundito, él es parte de tu mundo, pero el niño tiene que aprender también, ¿sabes? Tú tienes que acompañarlo en esos procesos. Exacto. Y entender que también como mamá no todo lo vas a controlar. Así es, así mismo es. Y lo otro es que cuando uno está haciendo un proceso de crianza, teniendo conciencia de estos detalles, entonces uno se da cuenta por qué la disciplina es tan importante, por qué enseñarle a un niño a seguir instrucciones es tan importante, y es porque hay momentos en que por razones de seguridad tú necesitas que ese niño siga las instrucciones. Si ese niño se encuentra en medio de una pelea en la escuela, por ejemplo, y tú le has enseñado que lo primero que debe hacer es correr y acercarse a un adulto para poder pedir ayuda porque la situación se ha salido de sus manos, entonces ese niño va a tener una alternativa de pensamiento en una situación de ese tipo. Pero si nunca se lo has dicho o nunca se lo has mostrado, entonces va a reaccionar como los demás, se va a dejar contagiar por la emoción del momento, y el niño puede estar en riesgo también, en ese momento o más adelante. Lo otro que también nosotros vemos con frecuencia es que a veces los padres quieren mostrarle cosas muy duras a los niños para que aprendan. Como por ejemplo, no uses drogas, entonces le ponen a ver un video en YouTube de alguna persona con drogas. Esas terapias de choque solo funcionan con los adultos, ¿no? Sí, para los niños sobre todo, eso es muy fuerte. Eso, por ejemplo, ver un accidente que ocurrió y mostrarles el video del accidente, esas son cosas que son muy dolorosas, eso no es adecuado enseñarlo de esa manera. Uno tiene que ser muy didáctico. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo hay que aprender a hablar el lenguaje del niño. Recuerden que cada niño tiene un proceso de pensamiento que se va desarrollando progresivamente y que eso va cambiando a medida que pasa el tiempo. Pero además, cuando un niño está viendo algo, las imágenes visuales se graban en el cerebro y se quedan ahí para siempre. Después eso empieza a funcionar dentro de la ecología interna de ese niño o de esa persona y en algún momento entonces se convierten en alternativas de pensamiento. Por eso siempre hago mucho énfasis en este tema de que tenemos que cuidar nuestro cerebro. Uno tiene que cuidar qué cosas uno escucha, qué cosas uno ve, qué uno interpreta de lo que está viendo. Trabajar para procesar y elaborar las cosas difíciles que uno ve, porque la vida es así y uno va viendo muchas cosas, pero no dejarlo o no usarlo como para extorsionar con miedo al niño para que entonces no haga algo. Todo lo que como padres coloquemos en la cabecita de nuestros pequeños, bien lo ha dicho Annalisa aquí, los niños son como una esponja, van a absorberlo todo y todas esas ideas, todas esas cosas que has creado van a quedar allí y cuando sea adolescente, cuando sea adulto, lógicamente van a influenciar sus decisiones. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, si tienes a un niño que ha querido tirarse como Superman con una capa en un balcón, entonces no le muestres un video de otro niño haciendo lo mismo, porque la idea de los adultos es como que si le muestro lo que te va a pasar, entonces no lo vas a hacer, pero realmente ocurre al revés, exacto. Es increíble. Así es. Vamos señores, por algo existen las letras A, B, C, D, A, hasta la Z en la televisión y por algo existe el control parental en redes y medios sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias Annalisa. Señores, ya lo saben, el control lo tienen ustedes, podemos desarrollar la seguridad en nuestros niños. Interesante tema. Si usted quiere hablar cualquier tema, escríbanos a Arroba, elaje de tu vida y aquí se los presentamos en primeros pasos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.